Día 2 Estamos en Lima, por fin llegamos y desde aquí, desde este cristo al que nos han traído nuestros amigos podemos ver todo el acantilado formado por varios barrios como el de Barranco, el de Miraflores Callao, Callao Sorrillos y aquí estamos con ellos y aquí estamos y Javi, ven para aquí también Os mandamos un besazo desde Lima